Para Doña Olivia Torres Yo compuse este corrido El homenaje se lo hace El patón, su hijo querido José es un hombre oficial Espinal es su apellido Un día le dijo José Con todita la humildad Pronto me iré para el norte Para poder progresar Quiero ganarme unos verdes Para poderte ayudar Este 7 de noviembre Celebramos tu cumpleaños Te deseamos lo mejor Junto a todos mis hermanos Queremos que te diviertas Y ya sabes cuánto te amamos Y de mi amigo el patón Hasta San Miguel de Barrosa Con tu esfuerzo y sacrificio Nos diste lo que pudiste Son 10 tipos que formaste Mira todo lo que hiciste Contra vientos y mareas Pero nunca te rendiste En Ciaro, Estados Unidos Yo trabajo con destreza En San Miguel de Barrosas Nací allá entre la pobreza Pero mis padres queridos Esa es mi mayor riqueza Este 7 de noviembre Celebramos tu cumpleaños Te deseamos lo mejor Junto a todos mis hermanos Queremos que te diviertas Queremos que te diviertas Queremos que te diviertas Ya sabes cuánto te amamos Este 7 de noviembre Celebramos tu cumpleaños Te deseamos lo mejor Junto a todos mis hermanos Queremos que te diviertas Ya sabes cuánto te amamos Ya sabes cuánto te amamos Te deseamos lo mejor ¡Gracias por ver!